El 11 de agosto del 2010, 33 mineros chilenos quedaron atrapados 700 metros debajo del nivel terrestre a una profundidad mencionada en una mina de cobre y oro a las afueras de un pueblo llamado Copiapó. Estos mineros quedaron atrapados por un derrumbe de esta mina y cuentan que cuando quedaron atrapados quedaron atrapados en una fortaleza de roca impenetrable. El sitio donde estaba era completamente de rocas, donde no podían salir ni podía entrar nada tampoco. Diecisiete días estuvieron allí sin comunicación. Diecisiete días de frío, sentados, durmiendo, hambrientos, sedientos, porque los pocos recursos que tenían, tenían que administrarlos. Durante diecisiete días no se supo si estaban muertos todos o alguno estaba vivo hasta que mediante las barreras de perforación pudieron ellos enviar una nota y los rescatistas supieron que estaban vivos. De esta manera, al tener la noticia de que vivían, hicieron una cavidad más amplia por donde empezaron a pasarle alimentos, agua, medicina y pudieron pasarle también un equipo de comunicación para estarse comunicando con ellos. El mundo entero se puso a favor de estos mineros y la conclusión de la solución la trajo la NASA quien hizo una cápsula de medio metro de ancho que se llamó Poenix y fue la que después de una abertura mayor esta cápsula descendió y pudo sacar uno a uno los treinta y tres mineros que gracias al Señor ninguno falleció. Pero cuando el mundo vio esta proeza y se escuchó el testimonio de estos hombres que fue lo que dijeron que entre ellos había un pastor y todo el tiempo lo pasaron clamando a Dios apelando a los nombres de Dios a lo que el Señor revela en sus nombres de protección, de ayuda, de sostén, de socorro se hacieron al Señor y el Señor permitió que fueran rescatados. En esta hermosa mañana nosotros queremos dedicar unos minutos a hablar de un tema que hemos titulado los nombres de Dios es muy importante saber los nombres porque nosotros podemos por los nombres que se le da a una entidad o a una persona nosotros nosotros podemos conocer las características de esa persona y nosotros queremos revelar conocer estudiar en esta mañana cada uno de los nombres de Dios porque cada uno de ellos manifiesta el carácter la personalidad y el poder de Dios es muy importante conocer cuál es la personalidad cuál es el carácter y cuál es el poder de Dios y lo que Él nos brinda para que nosotros creamos y confiemos la Biblia nos habla en el libro de Éxodo capítulo 3 busque el segundo libro de la Biblia Éxodo capítulo 3 los versículos 13 al 15 donde encontramos Éxodo segundo libro Génesis Éxodo capítulo 3 versículo 13 si no les moleste a ponerse el pie le ayudaría así a darle movilidad a las articulaciones Éxodo capítulo 3 verso 13 ahora en reverencia leemos la palabra nadie camina nadie habla no le pregunte al de al lado que dijo el pastor guarde silencio dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre que le responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos padres te damos gracias en esta hermosa mañana en que dentro de este precioso servicio dedicamos unos minutos a reflexionar en tu palabra hoy a aprender algo de los nombres que tú mismo te diste y revelaste en la sagrada escritura bendice a mis hermanos y permite Señor que tu santa presencia nos inunde y nos haga entender a través de tus nombres lo que podemos recibir de ti en el nombre de Jesús dele gracias al Señor dígale gracias Señor pueden sentarse de que vamos a hablar dígalo fuerte los nombres de Dios hay personas que tienen un solo nombre hay personas que tienen dos nombres pero hay personas que tienen tres nombres y a veces los nombres como los apellidos reflejan la actividad cualidades personalidad o funciones de las personas vemos nosotros que los apellidos surgieron de las habilidades u oficios o lugares donde vivían el apellido del río era porque Manolo vivía al lado del río el apellido carpintor o carpintero viene porque Juan era carpintero y Juan quien que Juan el carpintero el carpintero y se quedó Juan el carpintero así está el apellido cocinero distintos apellidos que califican la persona por su actividad Dios tiene varios nombres tiene una gama de nombres que califican la acción de Dios como Dios se proyecta ante sus criaturas el primer nombre que nosotros queremos analizar en esta mañana es el que Dios le reveló a Moisés usted sabe que Moisés fue el paradín el guía del pueblo de Dios sacándolo de Egipto y atravesándolo durante 40 años por el desierto donde experimentaron toda su plenso y protección de Dios pero cuando el Señor llama a Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Getro y dice que pastoreándola allí en el desierto él vio una salsa que ardía esto es normal que en el desierto pues las ramas secas de los árboles por el viento se friccionan y se enciendan esto provoca en México innumerables incendios allí cerca del aredo y en distintas partes ocurren muchos bosques en los desiertos ocurren Moisés estaba acostumbrado a ver salsas ardiendo pero dice que ahora ve una salsa que empieza a arder pero lo que le llama la atención no es que ardiera sino que pasaba una hora y dos horas y no se consumía no se extinguía el fuego no se apagaba y él dijo voy a ver que es esta visión porque esta salsa no se apaga y entonces fue hacia la salsa para ver porque no se apagaba cuando vio en medio de la salsa el ángel de Jehová Jesucristo que se dirige a él y le dice Moisés Moisés quita el calzado de tus pies pues el lugar que pisas santo es y ahí se establece una plática entre el Señor y Moisés cuál era el objetivo Dios le estaba llamando porque le iba a enviar a que sacara a su pueblo de Egipto ahora Moisés platica con el Señor llega al convencimiento de que tiene que ir primero le digo yo salí yendo del faraón que me quería matar y ahora tú me mandas allá pero por fin él se dio cuenta que tenía que ir pero le dice Moisés al Señor está bien yo voy a tu pueblo le digo que el Dios de sus antepasados el Dios de Abraham de Isaac de Jacob me envía y cuando me pregunten tu nombre que le digo cuál es tu nombre a lo que el Señor les dijo dile que yo soy el que soy te envía aleluya ese es mi nombre para siempre por ese nombre me conocerán dile que yo soy el que soy el preexistente Dios precisamente este nombre yo soy el que soy habla de la existencia y preexistencia de Dios porque este nombre yo soy cuando los hebreos en el idioma hebreo este nombre se escribía de la siguiente manera una J una H una W y una H cuatro letras a esas cuatro letras del nombre de Dios le llamaban el Tetragramatón Tetra de cuatro Tetragramatón era el nombre que los hebreos veían en estas cuatro letras J H W y H que es el nombre que Dios le revela yo soy el que soy pero tenemos que los judíos y los hebreos le costaba trabajo pronunciar este nombre porque tiene solamente consonantes y no tiene vocales y entonces ellos le añadieron vocales al Tetragramatón las vocales de Adonai y entonces pudieron expresar el nombre del Señor como Jehová Yahvé Yahvé es el nombre en hebreo de ese yo soy el que soy y en la forma nuestra Jehová pero este nombre Yahvé se encuentra en el Antiguo Testamento seis mil ochocientas veces el nombre Jehová seis mil ochocientas veces en el Antiguo Testamento ahora fíjese cuando Dios le dice a Moisés yo soy el que soy este es mi nombre para siempre cuando llevamos a la gramática el yo soy el que soy está este nombre declarado en un presente contigo hoy es yo soy el que soy mañana yo soy el que soy ayer yo soy el que soy siempre yo soy el que soy el siempre es el siempre es el siempre es es el Dios preexistente Aleluya Gloria al Señor ahora usted verá que sucede que en el Antiguo Testamento usted en el Antiguo Testamento no encontraba este nombre de Jehová veía el Tretagrama Tom pero los judíos cuando leían la Torah cuando leían la ley y leen hoy en día la ley cuando llegan a ese nombre no lo mencionan ¿sabe por qué los judíos no mencionan ese nombre? por respeto y por temor de mencionarlo mal porque ya le digo que el Tetragrama Tom como solamente tiene consonantes y no vocales era muy difícil de pronunciar y el temor santo a Dios de pronunciar mal su nombre ellos sustituyeron entonces el Tetragrama Tom por Adonai y cuando te habla con un judío no le dice Jehová le dice Adonai o le dice Elohim pero no le dice Jehová porque ese nombre para ellos es el nombre más sagrado de Dios porque es el nombre preexistente ellos no lo mencionan dicen Adonai Elohim pero no Jehová incluso cuando los escriba los traductores y copistas de la Biblia llegaban a el nombre Jehová o Jehová se cercioraban que la pluma tuviera suficiente tinta para que no se fuera a quedar a mitad del nombre porque eso no podía ocurrir tenía que censurarse que fuera escrito completo se da cuenta cuanta reverencia guardaban por el nombre santo por eso dice el Señor que no tomen su nombre en vano no te pongas a jugar con el nombre de Dios no tome el nombre de Dios para changuearte ni para reírte ni nada de eso porque es un nombre como santo gloria al Señor fue a partir del siglo 12 de nuestra era 1200 al siglo 13 que empezaron a salir en las Biblias traducciones de la Biblia en nombre Jehová porque antes lo que salía era Adonai y esto ocurrió a través de la traducción de la Vulgata Latina esa traducción de la Biblia donde sale nuestra Biblia Reina Valera de la Vulgata Latina fue la que empezó a usar siglo 12 y siglo 13 a poner el nombre Jehová porque antiguamente ni siquiera aparecía en la Escritura sino como Adonai Gloria al Señor bien mis queridos hermanos vemos nosotros como este nombre de preexistente de Jehová el nombre identificatorio yo soy el que soy vemos en Deuteronomio 5 15 como el Señor y es bueno decirle que los nombres que vamos a mencionar los nombres de Dios no se los puso nadie a Dios Él los reveló los nombres de Dios son sagrados y el Señor los ha revelado ningún hombre le digo ahora le voy a llamar de esta o de la otra manera fue el Señor el que reveló sus nombres y es lo que estamos nosotros estudiando en Deuteronomio 5 15 dice el Señor acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová el yo soy tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo como le había establecido al pueblo judío que tenía que guardar ese día para el Señor porque ellos no guardaban ningún día para Dios y aún imponiéndole Dios un día eran rebeldes y son rebeldes son muy pocos los que lo guardan pero este nombre Jehová en el Nuevo Testamento como se revela el nombre Jehová en el Nuevo Testamento el yo soy el que soy aparece en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento no aparece el nombre Jehová ¿por qué? porque el Nuevo Testamento nos habla del advenimiento de Cristo el Hijo de Dios a este mundo pero cuando nosotros leemos la Biblia en el Nuevo Testamento vemos como Jesús se revela como el gran yo soy ¿qué le parece? vemos a Jesús en el Nuevo Testamento que se revela como el gran yo soy y lo usó innumerables veces en la Biblia cuando digo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida yo soy la puerta yo soy el verdadero pan que descendió del cielo yo soy yo soy yo soy Aleluya Él sigue siendo bendito el Señor porque nuestro Señor dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 en el principio era el verbo Jesús y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas por eso Jesús revela el nombre del Jehová del Antiguo Testamento en el Jesús del Nuevo Testamento diciendo yo soy yo sigo siendo yo soy Aleluya yo soy la verdad y la vida yo soy el que te da la vida a ti yo soy la resurrección yo soy yo soy yo soy Él sigue siendo gloria al Señor yo soy tu Salvador no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos sino el nombre de Jesús alabado el Señor ahora vamos a ir a otro nombre de Dios ya usted escuchó y aprendió que el nombre Jehová se escribe con el tetragramatón J-H-W-H y que los judíos lo traducían como Yahvé y después como Jehová que le añadieron estas consonantes las vocales de Adonai y entonces ellos nunca mencionan Jehová ni Yahvé ni el tetragramatón sino dicen Adonai que veremos ahorita para que vea usted que significa este nombre pero el segundo nombre de Dios que ya le dije que los nombres de Dios nadie se lo inventó Él los reveló como tal el segundo nombre de Dios que aparece es Elohim Elohim y este nombre Elohim lo vemos desde Génesis 1-1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra hasta Génesis 2-3 vemos allí como se usa el nombre Elohim tan solo desde Génesis 1-1 a Génesis 2-3 35 veces 35 veces se menciona el nombre de Dios como Elohim y que traducción o significado tiene el nombre Elohim el nombre Elohim significa el Dios creador Dios creador en Jehová o Yahvé se presentó el Señor como el Dios preexistente ese es el nombre genérico de Dios pero ahora vemos como el Señor en sus acciones en su carácter en su personalidad revela nombres que denuncian su acción el nombre Elohim es el nombre que da Dios en Génesis 1-1 hasta Génesis 2-3 como el Dios creador y algo más para nosotros los cristianos este nombre Elohim sugiere pluralidad el nombre Yahvé el nombre Jehová simboliza o sugiere singularidad porque dice que Dios es uno Yahvé Jehová es uno pero cuando Dios en la creación revela su nombre lo revela con Elohim y Elohim el Dios creador es un nombre plural admite pluralidad y entonces ¿por qué razón admite pluralidad? porque usted sabe que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios en tres personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que son uno en la creación estaba el Padre dice y en el principio el Espíritu se movía sobre la paz de las aguas nos dice Juan que todo lo que fue hecho fue hecho por Jesús y el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son el Dios creador que han creado todas las cosas por eso tenemos mis queridos hermanos que podemos ver nosotros como en Génesis 11 6 al 7 vamos a ver que nos dice Génesis 11 6 al 7 dice allí y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos esa palabra singular o plural plural Dios está diciendo descendamos y esto es cuando la torre de Babel que los hombres quisieron construir una torre que llegara al cielo por si venía otro diluvio escapar pero dice y dijo Jehová el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero ahí está el nombre el ojín cuando Dios está hablando ahí está diciendo el ojín descendamos es el nombre en plural porque está hablando en plural ustedes a lo mejor dicen bueno a lo mejor le está hablando a los ángeles y le está diciendo a los ángeles serafines querubines quiero decirle una cosa y aclararle a veces nosotros le decimos ángeles a todas las criaturas celestiales usted está equivocado los ángeles son un tipo de criatura los querubines son otro tipo de seres celestiales los serafines son flamígenos el puerto señano son otro tipo los arcángeles son otro tipo todos los son ángeles y Ezequiel vio como venían unos seres vivientes con cuatro caras cara de león cara de oveja cara de águila cara de toro que venían y al lado venían unas ruedas llenas de ojos y el espíritu estaba en la rueda y hacia donde se movían las criaturas se movían aquellas ruedas no comenta el error de decirle a todos los celestial ángeles el ángeles son las la creación más imperial en el reino de los cielos que son un poquito superior a nosotros por eso Dios no habló con sus criaturas vamos a ver que nos dice Génesis 1.26 en el capítulo 1 de Génesis podemos entender la pluralidad de Dios cuando el Señor dice allí en el verso 26 Génesis 1.26 entonces dijo Dios hagamos esa palabra singular o plural hagamos al hombre a nuestra imagen a nuestra nuestra no dice a mí dice a nuestra está hablando con otras personas ahí el Padre conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en la bestia en toda la tierra y en todo animal que se arrastra ahí cuando dice el Señor entonces digo Dios es elogí elogí hagamos en plural hagamos al hombre le está hablando Dios a los ángeles vamos a ver una pregunta teológica porque Dios no le está hablando a los ángeles bueno yo no sé yo no lo estaba ahí yo no lo he visto no a ver teológicamente a ver mi hermano Daniel porque Dios no le estaba hablando a los ángeles cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen porque no tenían el poder dice Luis que los ángeles no tienen poder para crear Dios no le puede hablar a los ángeles hagamos al hombre porque los ángeles no tienen poder para crear ellos son criatura estaba hablando Dios con el Hijo y el Espíritu Santo que son los que tienen el poder creador hagamos al hombre a nuestra imagen a imagen de Dios varón y hembra lo creó por eso dígale a Barwin que el que se parece a un mono es él yo me parezco al Señor usted se parece al Señor él nos hizo a su imagen y semejanza en espíritu sabiduría intelecto fíjese que de toda la creación de Dios las únicas personas que hizo fue a nosotros el ser humano y cuando se habla de personalidad debe tener para que haya una personalidad a ver los estudiantes del seminario bíblico cuantas cualidades o características debe tener una personalidad tres cuáles son nosotros tenemos cuerpo alma y espíritu ay Dios mío no cuáles son las tres cualidades de una personalidad tiene que tener mente intelecto raciocinio voluntad y sentimiento raciocinio voluntad y sentimiento que no lo tienen los animales la etapa inferior por eso Dios lo hizo a su imagen y semejanza nosotros tenemos raciocinio tenemos sentimiento y tenemos voluntad de hacer el bien o el mal en el libre albedrío que Dios nos ha dado un aplauso al Señor ahí vemos nosotros como en estas expresiones Génesis 1 1 Génesis 1 26 Génesis 11 6 al 7 la palabra que se usa es el ojí el Dios creador el ojí creando el universo el Dios creador Génesis 1 26 creando al hombre y la mujer el Dios creador descendiendo a ver después del diluvio la torre de Babel como se revelaron y querían construir una torre que llegara al cielo por si venía otro diluvio a escapar y dijo el Señor descendamos y veamos la obra que está haciendo el hombre plural el ojí esta este nombre el ojí que encierra pluralidad es el plural de majestad o grandeza cuando se dice el ojí se está hablando de grandeza se está hablando de majestad el único majestuoso quien es Dios el Señor por lo tanto el ojí es el Dios todopoderoso el Dios creador el Dios todopoderoso oiga mis queridos hermanos estos pobres infelices digan conmigo estos pobres infelices que creen en la evolución que no creen en Dios como dice la escritura dice el necio en su corazón no hay Dios que dice que nos hicimos solo que este planeta se hizo solo si existe en la física la ley de causa y efecto este pulpit está aquí porque alguien lo puso o se puso solo se hizo solo mira que lindo ay de acrílico ay se hizo solo me lo encontré por allá en una cueva con tornillo la ley de causa y efecto los efectos tienen causa y las causas tienen efecto mire el planeta nuestro el planeta tierra sabe usted que por muchos años se ha dicho que el planeta tierra ocupa el centro del universo no lo científico con el telescopio HUT que es el telescopio más potente del mundo han visto que existen cientos de miles de millones de constelación para hacerle más exacto el telescopio HUT ha revelado que existen entre cien mil y doscientas mil millones de constelación cien mil a doscientos mil millones de constelaciones y cada constelación dentro de sí tiene por lo menos cien mil millones de estrellas cada constelación tiene cien mil millones de estrellas como mínimo cien mil millones de estrellas y cada estrella es ciento cincuenta o doscientos veces más grande que el planeta tierra y ten ciense que nosotros somos el centro del universo nosotros somos un puntico insignificante en el universo que Dios creó miren la magnitud de la creación y cuando nosotros hablamos de la constelación de la andrómeda ¿sabe a qué distancia está la andrómeda de nosotros a dos punto cinco millones de años luz y sabe lo que es un año luz es el espacio que recorre la luz en un año viajando a trescientos mil kilómetros por segundo que no hay nave espacial ni ningún tipo que viaja esa velocidad a la velocidad de la luz viajando a la velocidad de la luz se demora dos punto cinco millones de años para llegar a la andrómeda si hubiese celular en la andrómeda y usted lo llamara en llegar su llamada y regresar se demoraría cinco millones de años luz para recibir la respuesta por eso dice el santista dice el necio en su corazón no hay Dios hay que ser muy necio hay que ser muy falto de corteza gris para ver la belleza de la naturaleza para ver todo mírate cuando tú te miras en el espejo que te dices estás lindo estás linda la belleza que tenemos nosotros aleluya ¿quién trajo un espejito por ahí? gloria al señor por dentro es bueno pero usted se cuida la piel la veo usted peinando y arreglando sí, sí por dentro es lo principal pero por fuera está buena la magia tratando del cascarón mantenerlo que no se haya perder ahora mire el Dios el ojín por eso habla de majestad de grandeza ese Dios el ojín cuando por eso dice el salvista cuando veo los cielos obra de tus manos las lunas y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que lo visiten y tengas de memoria nos has hecho un poco menor que los ángeles oh mis queridos hermanos cuando miramos el universo la grandeza de Dios la inmensidad que somos tenemos que vivir de rodillas adorando a Dios alabando a Dios tratando de ser de pieres a Dios tratando de cumplir la encomienda que nos ha dado que este principio de predicar el evangelio los ángeles lo añoran pero Dios no se lo ha permitido te he barado a ti y te callas la boca abre la boca y predica a Cristo habla de la majestad de la grandeza del señorío de nuestro señor dedícale tiempo a Dios dedícale tiempo a la obra de Dios que la mayor parte de tu vida no la vas a vivir aquí ayer fue el cumpleaños de mi hijo primogénito Orcito y cuando cuando le llamé para felicitarle entonces fuimos por la tarde a la familia Abraham llevó un fricassee de carnel y todo eso ahí comimos y entonces cuando le llamo por teléfono para felicitarle lo felicito mi hijo felicidad le digo ¿y cuánto cumple? me dijo 49 ya estoy en la media la mitad de la vida dije ¿en qué? la mitad de la vida no mi hijo no tú hace rato que pasaste la mitad de la vida duramos 100 años nosotros 49 50 no es la mitad de la vida no no la mitad de la vida son de 35 a 40 porque ya cuando usted no me mire mal así no 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 por favor no si usted tiene 40 y usted es igual la mitad de la vida porque dice la Biblia lo más robusto 70 80 ya lo otro y alcánzame el pato dame el pato llévame aleluya gloria al Señor es un ratito lo que dice hay que ser reales amén la mayor vida tú no la tienes aquí la tendrás allá allá es eternidad miles de años millones de años con el Señor por eso emplea tu tiempo aquí en servir a Dios para que tengas tesoros allá para que cuando llegas allá te pueda decir el Padre entra buen siervo y piel en los pocos fuiste fiel en los muchos te pondré entra gozo de tu Señor aleluya gloria a Dios tenemos que edificar para el reino de los cielos no pierdas el tiempo se te están yendo los años se te están yendo la vida y no hacen nada por Cristo lo único que hace es romper el asiento de la silla rompe la suela de los zapatos que dice la Biblia cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz hermosos es la parte en que Dios alaba los pies de los que anuncia la paz los que anuncia la paz esos son lindos por eso uno de los de las prendas que me montan mis ojos los zapatos hermosos son los pies de los que anuncia la paz alabado el Señor gloria a Dios gloria a Dios hay que servir a Cristo amén cuando nosotros leemos a Deuteronomio 10 17 mire como dice hablando nosotros de Elohim el Dios todopoderoso porque Jehová nuestro Dios es Dios de Dioses y Señor de señores Dios grande poderoso y temible que no hace excepción de persona ni toma cohecho Dios poderoso tu Dios es como hilo con orgullo poderoso fíjense como le dijeron Sadrach me saque a vernego al rey Nabucodonosor cuando le dijo que adorara la estatua de oro que había hecho le dijeron no adoraremos tu estatua nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego y de tu mano pero si no nos libra no la vamos a adorar pero eres poderoso para librarnos del fuego y echaron y echaron a Sadrach y a vernego en aquel horno que lo calentó el rey Nabucodonosor siete veces más y cuando el sádico Nabucodonosor asomó la cabeza al horno para ver los chicharrones de estos jóvenes como se consumían quedó perplejo y le dijo a los a los que estaban allí y ustedes no echaron a tres si que ya se consumieron ahora hay cuatro y están caminando y andan sueltos y están en las llavas en las leñas caminando y el cuarto tiene la imagen de los dioses santos aleluya gloria a Dios ahí estaba el cuarto hombre del horno ahí estaba el Señor porque el todo poderoso porque estos jóvenes dijeron nos vamos adorando estatuas nuestro Dios poderoso para librarnos del horno de fuego y que lo iba a dejar a vergonzarlo allí estaba el Señor allí estaba el Señor está a tu lado ahí está el Señor contigo en medio de las más recias dificultades Él no te abandona el Elohim el Elohim el Dios todo poderoso está a tu lado gloria al Señor ay que lindo gloria al Señor donde se siente emocionado tener un Dios tan grande de adorar de adorar al Dios verdadero al Todopoderoso aleluya gloria a Dios bendito por los siglos de los siglos ese es nuestro Dios aleluya no andamos con una medallita colgando en el pecho ni andamos allí con un cartoncito en la billetera o un diente de ajo o un azabache no andamos allí no andamos allí con un resguardito no andamos con ninguna basura de esa tenemos en todo poderoso al Elohim con nosotros gloria al Señor a ese lo llevamos en nuestro corazón en nuestra mente en nuestro espíritu estaré con nosotros donde quiera que estemos y Él nos dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo estoy yo estoy yo estoy no estaré yo estoy con vosotros le vamos a dar lugar al tercer nombre de Dios el tercer nombre de Dios es Adonai Adonai significa el Señor y ya le dije que era el nombre que usaban los judíos en el Antiguo Testamento y hoy en día no le van a decir Jehová le dicen Adonai o le dicen Elogí yo converso a veces con judíos ellos nos dicen Jehová Adonai Adonai significa el Señor y se encuentra más de cuatrocientas veces en la Biblia el nombre Adonai y es Dios ya le he dicho quien revela su nombre de esta manera en el Hebreo Adonai más de cuatrocientas veces en la Biblia Yahvé Yahvé el Tetragramatón el Tetragramatón da a conocer su autoexistencia en el nombre Jehová en Elogí Dios da a conocer su poder creador y su omnipotencia el todopoderoso pero en Adonai Dios se revela como Señor y hace un llamado a la obediencia el nombre de Jesús el que tiene un Señor es un siervo el que tiene un Señor es un siervo es un esclavo si usted tiene un Señor usted es un esclavo usted es un siervo usted tiene que obedecer a su Señor por eso cuando vemos a Saulo de Tarso que iba en el camino de Damasco para perseguir la iglesia y de momento un gran resplandor de luz del cielo le iluminó y cayó derribado al suelo ciego quedó e impotente derribado y oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ahora oiga como le contesta Saulo ¿quién eres Señor? ¿cómo le dice? chiquitico te iba respirando amenaza gribi gribi en la calabadura ah voy a matar voy a acabar nada más que le hizo así el todopoderoso una lucecita lo derribó quedó ciego fue abrigoso nada no ven derribado y oye la voz aquella Saulo Saulo ¿por qué me persigues? gloria a Dios ¿quién eres Señor? lo llamó Señor Adonai Adonai ¿quién eres Señor? ¿quién eres? ahora él se sintió el ciego estaba derribado en el suelo ciego y sin ninguna autoridad sabía que el que le estaba hablando estaba por encima de él el Adonai ¿quién eres Señor? yo soy tu siervo yo soy tu esclavo somos siervos de Dios hermano no somos señores somos siervos hay algunos que se creen señores alabado Jesús aquí el Señor está en el cielo nosotros somos los súbditos somos los siervos y el el umbral el lugar que nos ha dado es por su misericordia nos ha hecho administradores de sus bienes para que nosotros podamos servirle pero somos siervos gloria al Señor y el Señor le dijo le dijo el Señor a Saulo entra a la ciudad de Damasco no le dijo el Señor bueno por favor si es posible que llegues a la ciudad no no entra a la ciudad una orden entra a la ciudad de Damasco el Señor la orden a los siervos y se le dirá lo que tienes que hacer y ahora la cosa es distinta una cosa es con flauta y otra es con violín y otra con contrabajo que tenemos a mi hermano que toca el contrabajo ahí vamos a ver si nada más estoy esperando que él me diga stand by in Miami y voy para la tienda y te compro el contrabajo y entonces fíjense como como le dice el Señor le dice el Señor a Saulo entra a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer es tanta respiradera ni tanta cosa y tú eres un esclavo ahora tú vas a ver y cuando Dios se le revela al profeta Ananía y le dice al profeta Ananía al Señor le dice ve a la calle derecha hay un tal Simón Curtidores casa de un Simón que vive junto a la playa ve allá y háblale a Saulo de Tarso y dice Ananía ¿quién? Saulo si él se persigue la iglesia no, no, no tú verás cuánto él va a tener que padecer por causa de mi nombre no te preocupes él va a ver cuánto va a tener él maltrató a mi pueblo él va a ver cuánto va a tener que padecer porque ahora él es siervo él no es Señor aquí el Señor soy yo cuando llegó Ananía le digo hermanos fíjense lo que le dice Ananía anteriormente le dice Ananía no te preocupes no te preocupes